Esta canción que seguramente también conocen, claro. Y quiero que me acompañe con el coro, ustedes van a saber cuál es. Y quiero que me acompañe con el coro, ustedes van a saber cuál es. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Unumi no a lesiones de a todos los años de desrancimiento! ¡Unonmum pues el otro minuto! ¡UnEEZIEZÁCILUDO! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor de las de las de las! ¡Unos años de desrancimiento! ¡Un abrazo desde elanco! Es el honor que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, sin miedo y un poco que a mí me aloca Es el honor que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me aloca Ay, 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 canta y añores Porque cantando se ve y graba el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y añores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 ay